Este es el disfraz más popular de este año y no puedo creer que no sepas con qué telas te hacen. El vestido lo puedes hacer con tela sublimable que nosotros vendemos o la puedes mandar a hacer tú mismo. Para el levante del vestido puedes hacerlo con tul o con entretela. Yo te recomiendo el tul, queda más estético, pero la entretela también te puede servir. Y para el forro, puedes ver que debajo de la falda hay como un fondito blanco. Es a sea poliéster. Puedes usar la sea poliéster para un forro de muy buena calidad. Si quieres saber cómo se hace, tenemos un tutorial en nuestro canal de YouTube que te explica paso a paso cómo hacer este disfraz. Los accesorios los puedes ordenar por internet a muy buen precio o lo puedes comprar donde vendan accesorios de Halloween. Te recomiendo que sepas cómo hacer este disfraz y mires el tutorial porque va a ser el popular de este año. Te lo van a pedir muchas clientas. Si te gusta este contenido, síguenos en nuestro TikTok y en nuestras redes sociales. Comenta qué otro disfraz quieres que expliquemos y qué telas se usan para ello.